¿Dónde está la persona que contactó conmigo, que dijo si quiere lo cuento? No. Acá. ¿Dónde está? Ok. ¿Le podemos dar el micrófono para que ya nos pierden? Por favor. Sí, posiblemente esto le va a servir mucho a este chico que se paró. Bueno, yo tengo practicando conmigo por unos dos años, supe de esto en los Estados Unidos y fui a un seminario en inglés, que no lo entendí muy bien, entonces empecé a investigar qué había en España. De repente este año, iniciando el año, me da una trombosis, nunca me enfermo. Y me di una trombosis y me querían internar de emergencia, no me interné, tenía unos dolores espantosos. Me pusieron en reposo y me acordé de que dije, a ver, si estoy pasando por esto y tengo muchas herramientas de hace años que estoy metida en todo este rollo, vamos a ver si es cierto. Ahora sí que como decimos, a ver si como roncan, duermen. Eso fue lo que me dije. Y entonces agarré mis libros, como me pusieron en total reposo, no me podía mover porque era peligroso y los dolores no dejaban moverme mucho. Entonces agarré mis libros, es lo que creía yo que me iba a servir y uno de esos fue el de Mabel, que lo tengo todo rayado y con notas y todo. Y por ahí hay una frase en el libro que dice, debilidad, perdón a todo lo que hay en mí, que he creado esto. Y yo dije, bueno, si estoy enferma es porque yo lo creo. ¿Qué hice? ¿Para qué hacerlo? Pues, no lo sé. Todo, quizás un cúmulo de acciones que pararon en esto. Y yo dije, bueno, pues, igual, o sea, si es cierto que yo lo creé, pues yo lo puedo quitar y voy a ver si es cierto. Entonces todo el mundo me dice, internate, el cirujano, mi mamá, toda mi familia, y yo, aquí estoy en mi casa. ¿Pero qué estás haciendo? O sea, debes estar en el hospital. No, no he ido al hospital. Y yo todo el tiempo decía, divino creador, perdón a la que hay en mí, que ha creado esto. Perdón a la que hay en mí, que ha creado esto. Y como disco rayado, lo decía y lo repetía y lo repetía y con los dolores. Y un día llega mi hijo y me dice, yo estaba temblando del dolor, ese día estaba chocada del dolor. Y dice, es que no es posible, mamá, que estés así. O sea, vamos ahorita a ver qué hacemos conmigo. Y dije, es que no quiero ir a los hospitales y no quiero, no quiero meterme a una cirugía. No, pues te voy a llevar con mi maestro. Y entonces me lleva con un maestro de él y me da un tratamiento de acupuntura. Increíblemente. Y también nos gustaría que te pares, así la gente te puede ver mejor. Pero se quedó sin micro. ¿Se aplica y no alcanzan otra? Ahí viene el otro. Bueno, yo me le digo que llegó el tratamiento adecuado. Hoy me encontré a mi doctora en la mañana y le dice, te operaron, ¿verdad? No. ¿Y qué hiciste? Nada. ¿Cómo nada? Me dice, te debes haber operado. Porque cuando ella me dijo, al cirujano de emergencia, le dije, no. Me dieron un tratamiento de acupuntura. Si con eso se te quito, aquí estoy. No estoy totalmente restablecida, es de como un 60, 70% de restablecerme la salud. Pero ya no tengo dolores fuertes. La privacidad es algo. Pero lo que les puedo decir es, vale la pena trabajar. Vale la pena tener confianza. En fin, yo siempre sentí que no debía ir a un hospital. Y no podía permitir que me operaran. Y que algo no pasa que me sacaran. A pesar de que tenía un acuerdo de estrés, tantos, así que ni los ángeles. Por eso quería conocer a Mabel. Después de leer su libro. Que la tengo que conocer porque fue de la que más saqué información y que pude aplicar. No es lo mismo, yo le digo, en inglés que en español. Ya lo había visto en inglés. He leído libros de Pepe Italia y, bueno, muchas de esas informaciones. Pero quería que el señor de Mabel fue para mí la herramienta. Gracias, gracias. Gracias. Para que ustedes se den una idea. Por ejemplo, como todos ustedes dicen, en mi familia hay diabetes, yo voy a tener diabetes. ¿Cómo puedo borrar la diabetes antes que se manifieste? ¿Puedo borrar cosas antes? Por eso cuando las cosas vienen, no las agarro y le pongo el juicio y dicen, ah, esto no funciona. ¿Ok? Porque yo lo que no sé es lo que podía venir, lo que podía pasar. Tengo que abrirme, tengo que abrir mi mente. Y cuando algo pasa, digo, ups, andrás a ver lo que me dice, pero no, si lo hubiese limpia. Si lo hubiese borrado, voy a decir, ¿cómo si yo limpio y esto no funciona? ¿Ok? Que es lo que nos hace el intelecto. Se lo voy a explicar ahora de una forma científica. ¿Por qué? Porque cuando estuve en Ecuador, alguien que vino al seminario de Juan Colocono, era un médico. Y en el horario de la comida, se fue a su casa y volvió con mi libro. Me regaló ese libro y me dijo, a ver, ahora, primero que en este libro está todo lo que nos dijiste esta mañana. Y ahora no vas a poder decir que no tenés pruebas científicas, porque yo me la pasaba diciendo, no, no tengo pruebas científicas, pero funciona. No me pregunten cómo, pero funciona. Dice, ahora no vas a poder decir que no tenés pruebas científicas. El libro es de una científica que estudia el cerebro. Muchos de ustedes estoy segura que están familiarizados a través de YouTube, porque hay un video de ella y tiene sus títulos en español. Donde ella tiene la posibilidad de estudiarse su propio cerebro, porque tiene un derrame cerebral en el hemisferio izquierdo de su cerebro. Llega a perderlo totalmente, pero luego se rehabilita, se la pega, tiene rehabilitación. Y es como, la verdad es un regalo, porque es como que ella fue para el otro lado y volvió. Y nos volvió a contar, y nos trae información que no tiene precio. Ok, entonces ella, ¿qué dice? Ella dice que cuando ella iba perdiendo el cerebro izquierdo, el hemisferio izquierdo, se dio cuenta de varias cosas. Se dio cuenta que nuestro cuerpo no es lo que nosotros pensamos que es, sino que nuestro cuerpo es como un fluido. Y que el fluido de nuestro cuerpo se mezcla con todo y todos. Entonces ella ya no podía determinar donde su cuerpo empezaba y donde terminaba. Entonces, ¿vieron aquello que dice que somos todos uno? Parece que es verdad. Lo otro que ella se da cuenta es que el hemisferio izquierdo es por el cual nosotros podemos estar en este mundo. Si no, no podríamos funcionar en este mundo. Gracias al hemisferio izquierdo podemos comer, podemos caminar, podemos hablar. O sea, todas las funciones que necesitamos físicas para este mundo se realizan en el hemisferio izquierdo. Pero también ella se da cuenta que el hemisferio izquierdo es el que siempre está haciendo las historias. Y dice que es cómico observar al hemisferio izquierdo porque el hemisferio izquierdo abrió la botella de agua y hace toda una historia de la botella. Entonces ella dice que ahora, ella no tomó juego, por lo cual, pero ella dice que ahora, cada vez que, el primero que le da permiso a su hemisferio izquierdo para ventilar, no para sacarse la bronca, la rabia, la ira, de nueve a la inmediata mañana y de nueve a la inmediata mañana. Y el resto del día le dice, gracias, pero no gracias, no compro más las historias. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando me vienen los pensamientos de mi marido, yo que le decí gracias, pero no gracias, no compro más. ¿Está bien? Como te dijo el sabio, tú los estás agarrando, los puedes soltar. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros hacemos, por eso yo no se lo podía explicar antes científicamente, pero ¿qué hago cuando digo ya ve la luz? No estoy diciendo a la hemisferio izquierdo, gracias, pero no gracias a las historias. No las compro. Porque hay papel para moscas. No hay nadie afuera, no hay nadie haciéndome daño, hay nadie resultando menos, hay nadie que no me quiere o que no me acepta. ¿Para mí? Ok.